¡Vamos! ¡Rompemos con las regas! ¡Vamos! 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 Aquí estamos, a la hora de decirse en orden de Santiago de Chile, comenzando un nuevo capítulo. Así somos, aquí, por las pantallas de la red de Santa Cruz. Saludos al público, consultados al público, aquí en el estudio. ¡Vamos! ¡El cabrón de acá, con nosotros! ¡Un único rojero! Ya nuestros queridos compañeros, ahí están, los acaban de ver, lindos, bonitas ellas, nosotros no tanto, pero aquí estamos haciendo lo que se puede. El maestro, el maestro, que ya vuelve, que tiene su representante aquí, que tiene una pata encima. Sí, el patú, me tiene una pata acá encima, pero ni por. No la vaya pisando. Se le perdona todo. ¿Ustedes a mía o ayer estaban carne y hueso el maestro acá? Parece que fue un de yabú, mamá. Y unión óptica. Sí, sí. Andaba peñando. Porque la peñera se casó, así que lo perdí. Oigan, muchachos, antes de comenzar, les quiero contar de un evento que es mañana, en la noche, aquí en Santiago de Chile. Les presento la banda emblemática de la electrónica, por no decir los padres de la electrónica, todo lo que usted conoce hoy día. Como música punchy punchy, guieta, carres, no sé, podría armar una la pecho boys, de pecho mo, todo nace de esta banda alemana que se llama Crawford. Y que se presenta mañana por tercera vez en Santiago de Chile, en un show increíble que se presentó en Nueva York, en el MoMA. Esto es una instalación de arte con música electrónica que mañana se va a presentar en el Teatro Copulical, en un show 3D. Usted va a tener que poner sus lentecitos. No, no te creo, qué chico, oye mi chico, usted que es tan melómano, debería instaurar una sección donde nos hablen de este tipo de grupos, de musicales, que uno no conoce. Y que son tan buenos, porque marcan una época, un hito, y yo no lo conocía. Oye, espérense, ¿por qué es importante Crawford? Porque son los padres de la electrónica, ellos partieron haciendo electrónica en el 74. Los especialistas dicen que Crawford es lo que los pitos fueron al pop, ellos son a la electrónica. Imagínate que yo no hiciera. Pues, uno pone la radio y diga y haga el siguiente ejercicio. Ocho de cada diez canciones tienen alguna secuencia de un sonido electrónico. Todo nace de Crawford. Viejitos sesenteros, algunos setenteros, más vigentes que nunca, y que van a estar mañana en el Teatro Copulical. ¿Formación original? Quedan dos de la formación original. Uno se retiró, ya están viejitos. Pero los dos creadores están todavía en la banda. Así que, mañana, no se pierdan, acá en el Teatro Copulical. Ahí vamos a estar. Ok, vamos a ir con el maestro de maestros, porque tenemos aquí, ahora somos, nuestra conspiración. Salfa, adelante. Muchas gracias, queridos amigos. El día de hoy les traigo un tema históricamente inevitable. Si bien para muchos esto va a ser desagradable, hay que entender de que las torturas, como método de sumisión, como método de castigo, y por ahí también se ocupó en más de alguna ocasión, la palabra justicia, siguen existiendo hasta el día de hoy algunas realmente horrorosas, inhumanas, pero que hicieron, obviamente, una especie de estigma que finalmente marcó ciertas épocas de la humanidad. Vamos con la primera. Conocido por todo el mundo, ya que incluso parte de esta tortura, hoy por hoy, es uno de los grandes símbolos religiosos en el mundo entero, me refiero al cristianismo, tiene que ver con la crucifixión. Atención. Esto que, de alguna manera, nos lleva a la antigua Roma, y culturas vecinas también, cerca al Mediterráneo, consiste en que la persona es, a través de grandes clavos, es atravesado, ya sea a través de su muñeca o en las palmas de las manos, en caso de que vayan a amarrar sus brazos. Eso es porque, si a una persona le entierran un clavo por el peso, esto cedería y se rajaría. Es por eso que los clavos van en las muñecas, o a menos que amarre los brazos, en las palmas de las manos, y también con los dos pies juntos, con la idea de que el dolor, el desangramiento, genera el nivel de tortura que se extienda por una gran cantidad de horas, hasta que la persona, finalmente, al ceder, y finalmente no poder hacer más fuerza, logra flectar su rodilla, generando un proceso de ahogamiento, y finalmente la persona muere, junto con el dolor, producto de una asfixia. Es como murió Jesucristo, y desde entonces, en el año cero, este era el sistema más común para ser la pena capital máxima, cuando el empero romano quería tomar justicia a vista y paciencia de un público que, con la idea de que ellos no cometieran delito alguno, obviamente se vieran impactados, y que, vale decirlo, también funcionaba como una especie de espectáculo cruel de la época. Eso era la crucifixión, pero aunque a ustedes les parezca increíble, fíjense que no hace mucho, y hasta el día de hoy, el grupo de terroristas de ISIS lo sigue utilizando como método de sometimiento. El Estado Islámico crucifica a ocha personas simplemente por no cumplir con parte de sus creos, que es el ayuno del Ramadán, que ellos lo consideran claramente un delito, y que, de una manera muy improvisada, se improvisa, como decía, una cruz, y las personas son claveteadas a estos maderos, o a estos fondos, hasta que, producto del dolor, el desangramiento, y posteriormente la asfixia, terminan muriendo. Si es que la crucifixión, ¿a ti te parece algo horroroso? Quizás algo más, ¿cómo decirlo?, indigno, mucho más terrible en términos de sensaciones físicas, y también, como en algún momento los españoles lo hicieron con parte de los araucanos, tiene que ver con el empalamiento. El empalamiento, la víctima es atravesada por una estaca, pero muy grande, que incluso pasa por todo lo que es el tronco, hasta llegar a la boca o la cabeza de la víctima. La penetración podría partir, realizarse por un costado, por el recto, vale decir, por el ano, que es donde la persona era sentada en este madero, por la vagina, o también, de manera inversa, entrar por la boca y salir por un conducto más abajo. En algunos tipos de empalamiento, la estaca no se afilaba, para que costara más su traspaso a través del cuerpo, y esto generara aún mucho más dolor, y también, obviamente, no desangrar, cosa de no generar algún tipo de lugar por donde saliera la sangre, y con la idea de prolongar así mucho más la agonía. Lo que yo les decía, la historia cuenta que el líder mapuche, en Cabo Apulicán, murió, por supuesto, de esta forma, y la verdad es que, siempre destacando, la valentía del pueblo mapuche, él, sin ningún problema, lo iban a sentar, y él dijo, no, no necesito ayuda, no me amarren, y él, sin gritar ni una sola vez, se sentó solito, demostrándole a los sucios, malditos españoles, de que, en realidad, no podían con él, no fueron capaces de sacarle un solo grito de dolor. De hecho, esta forma de empalamiento, se hizo también muy conocido, a través de la novela del Conde Drácula, que, dicho, también, está basado en un hecho real, que es conocido, el sádico príncipe de Balaquia, conocido, precisamente, al sur de la humanidad, como el empalador. Todo esto, la guerra que tenía contra el Imperio Otomano, en el siglo XV, y donde esta tortura, más que, insisto, un método de justicia, o de castigo, pasó a ser, claramente, para él, un verdadero pasatiempo. Bueno, la leyenda de este hombre, inspiró al escritor irlandés, Bram Stoker, tras pasarlo, a este sanguinario personaje, que es el vampiro, conocido como el Conde Drácula. Sin lugar a dudas, dentro de las torturas, que, en algunos casos, siguen existiendo. Ojo, en parte del Islam, en caso de adultos, que violen niños, se utiliza públicamente, y se ha visto, y hay videos todavía presentes de aquello, donde las personas se le empalan, donde, de hecho, se le entierra parte de un madero, por el resto, y se les levanta, y de ahí, que con el peso del cuerpo, comienza a enterrarse, hasta que, finalmente, mueren, cuando la otra punta, o extremo, sale por alguna parte superior, del cuerpo del torturado. Otra forma, también, tremenda, en donde, fíjense con este dato, donde uno no moría por el calor, ni el fuego, sino por la asfixia, era la condena a lo que era. Bueno, personajes tan famosos, como Juana de Arco, murieron, a través de este método de tortura. Qué curioso, y qué terrible, que, en la antigüedad, la iglesia católica, justificaba esta tortura, como una forma, de, limpiar los pecados, de aquellas personas, que, por ejemplo, eran acusadas de brujería, y que, pese a haber confesado, y pedido perdón, le decían, oh, qué bueno, se ha sido perdonada por Dios, pero, vamos ahora, a quemarte en lo que era, para que tu alma, sea completamente purificada. Bueno, de hecho, varios miembros, de la etnia, guaraní, de Mavia, en una aldea, al norte de Paraguay, también, estas prácticas europeas, fueron trajidos, a Latinoamérica, para, para finalmente, hacer justicia. Otra técnica, es el destiramiento, este, muchos de ustedes, lo vieron, en varias películas, donde, esto lo encuentro terrible, además, quien mira la cama, que en algunos casos, presentaba, estas filosas puntas, se colocaba en este potro, las extremidades, podían, eh, atarse, a través de este sistema, de maquinaria, muy rústica, donde, se iba, de a poco, estirando el cuerpo, hasta quedaba, completamente, desmembrado, esto también, se hizo en oriente, y en la primera práctica, del sistema de estiramiento, se hacía con animales, de tiro, o de fuerza, vale decir, a través de las muñecas, y a través, de los pies, se ataban, a bueyes, toros, o caballos, hasta, cual era la idea, finalmente, de cuando se detenía, cuando ya la resistencia, de tu cuerpo, no podía más, y cuando, o ya sea que, porque confesabas, o sencillamente, porque, esto estaba, destinado, a destruir la vida, de tal o cual personaje, finalmente, salían desmembrados, parte, de tus extremidades, de hecho, grandes, grupos, de narcotraficantes, lo siguen utilizando, solo que a la persona, la atan, de pies y manos, por un lado y lado, y utilizan, sus autos, o camiones de lujo, que rápidamente, lo estiran, hasta que, lo rajan, por completo, conocido, como el método de tortura, más popular, sobre todo, cuando llegó, la revolución francesa, también está el método de la guillotina, esto tiene mil y una anécdotas, finalmente, la guillotina, no se sabe con exactitud, cuando comenzó a no utilizarse, pero funcionó, antes del año 1300, en Alemania, Italia, y Gran Bretaña, y como les decía, finalmente, se hizo popular, en Francia, en la revolución de ese país, cuando finalmente, la escasez de recursos, cuando había una diferencia social, tan grande, a todos los ricachones, y los grandes, del máximo poder, de aquella época, fueron, pasados sus cuellos, por esta filosa hoja, de hecho, fíjense que, se hicieron varios experimentos, entre ellos, cosa curiosa, de cuánto duraba, al igual que una gallina, ¿cierto? de cuánto camina su cuerpo, al ser decapitado, cuánto sigue con vida, el cerebro humano, de hecho, uno de los personajes, que fue sometido a la guillotina, durante la revolución francesa, le pidió a su ayudante, que una vez que, su cabeza fuera a hacerse nada, él iba a empezar a pestañear, y él iba a contar los pestañeos, pero en cuanto segundo, el cerebro, ya sin poder hablar, por supuesto, iba, seguía conectado, o la persona, todavía continuaba con vida, antes de que finalmente, ya el cerebro, dejara de comandar, algunas funciones básicas, en el cuerpo, en la actualidad, hay torturas, que todavía siguen vigentes, partes de la pena capital, cuando, un gobierno, Estado, se permite, y se da la licencia, que puede quitarle la vida, a un delincuente, y someterlo, por ejemplo, a la silla eléctrica, la silla eléctrica, finalmente, nació en el año, 1886, el condenado, de atado a esta silla, donde se conocen, dos electrodos, uno en la cabeza, y otro en la pierna, y finalmente, se le imprimen, 2000 voltios, cualquiera que haya metido, los dedos en el enchufe, sabe que, 200 voltios duelen, imagínate, 2000, se coloca, también una esponja húmeda, para que haya una mejor conexión, ha ocurrido, algunos casos, insólitos, donde el personaje, el reo, ha quedado con vida, así que, se le vuelve a imprimir, otra descarga, y obviamente, dice la ley, que si él logra, sobrevivir, a tres descargas, y logra, aún quedar con vida, yo no sé cómo, él, se le perdonarían, todas sus culpas, el voltaje, se reducía, también, como decía, a una segunda descarga, y las temperaturas, alcanzaban los 60 grados Celsius, que, si no morías, precisamente, por la corriente, el nivel de achicharramiento, como si estuvieras dentro, de un microondas gigante, que se producía, en todos tus órganos, finalmente, el proceso, es que las personas, que hacen, los ojos, se revientan, y comienza, a través de las narices, lo oído, y la boca, segregar una gran cantidad, de sangre, muy viscosa y negra, porque va con parte, de los órganos, que se han ido descomponiendo, y reventando, a medida que reciben, los 2000 voltios, por descarga eléctrica, la verdad, que estas son, algunas formas de tortura, no son, ni por lejos, la gran mayoría, de todas las que no existían, hay algunas chinas, tan raras, como meterte entre medio, cierto, de las uñas, y la piel, palitos de bambú, o de que estar, por días, que te quedaban quietos, y te caía, una gota de agua, en la cabeza, hasta que finalmente, como es capaz, de ahora dar, una sólida roca, terminaba haciendo, tu noyo, y te perforaba, el cerebro, eso, lo dejamos, para una segunda parte, amigos míos, continúen el estudio, con Azizón, con Azizón, vamos con la primera, hoy quiero hacerlo relajado, hoy día, día viernes, día viernes, día viernes, no hay apuro, porque no estoy curado, y no estás tenso, estoy curado, me dijeron antes, que eres todo el tiempo, el mundo va a ser a la Manius, no tienes 10 minutos, que eres todo el tiempo, el mundo, si no te preocupes, hagamos un saludo, tomamos nuestro tiempo, beneficios, el gordo salfate, tuvo su latera, cuestión, su rato, salud, salud compañero, vamos con la primera, atentos y más, con mucha calma, le digo a todos, cámaras, no hay apuro, día viernes, nadie se quiere ir a su casa, estamos todos con ese de este estudio, nadie se enoja, la primera dice, descenso extremo, descenso extremo, que miedo, del sexo extremo, yo digo, de sexo extremo, descenso, descenso, en qué, en qué, la gente quiere hacer, el sexo y descenso, van de la mano, van de la mano, por ahí, hay que saber cuando la gente hace esquí, hace esta idea, como de downhill, que al fondo van haciendo, van esquivando barras, o van esquivando, distintas cosas, o esquivadores, exacto, bueno, ¿cómo se llama el deporte? Esquí, sería como un downhill, sería como el, esquí, downhill, oye, esto pasó exactamente, en Austria, lo voy a decir, en la ciudad, en el centro de esquí, llamado, Oberhul, Holsgur, ¿verdad? Sí, por favor, mira cómo se escribe, Oberhul, Oberhul, Holsgur, en austriaco, perfecto, perfecto, y aquí, porque el más extremo, uno pensaría, hubo un accidente, ¿qué pasó? bueno, esto es lo que pasó, mira, ahí está viendo los esquiadores, ahí está escrito, Oberhul, Holsgur, y atento, porque, ¿dónde está el extremo? ¿qué es lo extremo que ocurre? hasta el momento, seguro que hay una coluna cualquiera, claro, pero mira, atenta acá, mira, ¡viene un oso! ¡me estáis! ¡mira, mira, mira, ¡me estáis! ¡mira, viene, 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 atento, cuidado, que acá hay que sacar la cagá, mira, hay un disparador ahí atrás, hay militares, hay helicópteros, ¡ay! ¡ahí cae una lavadora! ¡me van atacando la cagá! ¡qué tonto! ¡qué tonto! mira, hay una señalética, etcétera, rayos, ¡mira, mira, un punto! claro, pero que esto es falso, hombre, ¿cómo va a ser falso? lo estamos viendo en vivo, esto es una colina real en Austria, son tipos avesados en el deporte, un tanque atrás, esto ha sido el descenso más extremo que ha habido, esto pasó en Austria, de caparra, lo que pasa es que Austria, al principio de Chile, es un país un poco más violento, y obviamente tienen dinosaurios, ¡un chancho! mira, mira, ¿qué me decís? ¿cuánto tiempo es chancho? mira, a estos alfates llegaron los ovnis, ya me llegaron los ovnis, para que vean, esto es lo que realmente se puede entender como un deporte extremo, ¡qué horror! ahora, yo debo decir que para los que nos gustan, si llevo fuego, o sea, después de viéndolo con esas perspectivas, me encantó, me encantó, ¿no? mira, y además, los mismos esquivores van disparando, ya, pero pensé que era real, perdóname, ¿cuál es la mentira? o sea, si este video define lo que tú eres, ¿qué decepción? es lo único que te voy a decir, o sea, y si lo miramos como un videojuego, algo entretenido, un pasatiempo, algo como, ay, para hacer derroche de creatividad, bien, pero pensé que era algo real, ten cuidado, oye, te fuiste a la B, te fuiste a la B, de instrucción, perdóname, acá hay gente que arriesgó su vida a Camila, no Camilita, Camila, ah, ok, mira, mira hacia atrás, y mira la cagada que quedó en este descenso extremo, que pasó en Austria, por suerte, nadie murió en la realización de este video, lo que sí, un montajista quedó con un render, hasta acá arriba, ya, y el oso, después de superar la parte en que creía que era real, el oso, debo decirte que me gustó, claro, me gustó, ¿el oso quedó bien? el oso está bien, ahora es parte de un museo, y, perdón, es clavo en un circo, que lo tienen sin manito y todo, que otro, oye, ¿qué es lo que pasa? esto es un descenso extremo, qué bueno el extremo, nunca vamos a ver si era real o mentira, yo en realidad no lo supe delucidar, pero sí hay cosas extremas, tontas que uno puede hacer con un esquí, y provocar un gran problema, mira, veamos el siguiente video, fíjate que ahí está, el tipo naranjo está haciendo un truco con el esquí, ¿te fijaste? sí, atención lo que pasa ahora, y silencio, mira, le dice hazlo de nuevo, mira, silencio, ya, atenta, mira, mira, mira donde quedó estrellado el esquí, ¿cachas? en la ventana del bus, ¿dónde está ahí? esto es humo, clavado, no, esto es real, mira, y ahí viene caminando el dueño del bus, que viene feliz, feliz porque en la ventana está atravesado un esquí completo, mira esa cara, esa cara, esa cara no es de mentira, oye, menos mal que no había un pasajero en esa esquina, esa cara no es de mentira, no, menos mal que no había un pasajero en esa esquina, para que te des cuenta que de repente un descenso extremo puede ser mucho menos extremo que hacer una estupidez, con tus esquís en tus testes, ¿querés darme un consejo, Cristian? no, todavía no, no, voy a dar ahora igual después del sabor de corona, por favor, me ir, oye, ahora que viene el verano, esta es la maniopada, es indicada especialmente a la gente, floja, políticos, políticos y políticos, senadores, ¿tú? no, yo no, nosotros trabajamos la piel, ¿qué pasa con el látigo? voy al látigo, tranquilo, quería hacer una pequeña introducción, la idea era que fuera divertido y no me salió divertida, eso era Camila, gracias, podría ser distinto el látigo, ¿cómo quería que lo haga? siento una tensión sexual acá, ¿hay algo ahí? no, sexual no, tensión sí, no, esta música, no, qué buena música, doctor, está bien que sea viernes, pero no te... no me tome eso, recuerda conmigo, pero hoy esa boca rosa está llamada a ser besada, sí, sí o no, es como... o sea, esta boca es besada todos los días y a cada rato, pero por mi color, oye, por el subcartel, beserme por favor, vamos con el siguiente Navanus, que dice así, voy a hacer lo que me pediste, ya, dice, y llegué con la mano después, ¿se fijaron o no? sí, fue como un submarino, y se llegó con la mano, me sentí como un mecano, de repente, era como un coati, coati, era como un mecano, oye, dice, tecnología, y para los flojos, llega la hamaca flotante, ¿la hamaca? ¿la hamaca? la hamaca, hay que achar cuando hay la playa, que generalmente lo que está ahí por la hamaca es, dos árboles a una perfecta de hamaca, hamaca, yo te entendí, yo la cuestión es que yo te entendí, ahora, ahora, gracias, vamos, entonces, para la gente, ¿cuál es el problema de la hamaca? hay que pillar dos árboles, que estén a una buena distancia, para que la hamaca quede bien, por lo cual, generalmente es un problema, porque no siempre he encontrado en la naturaleza, este tipo de cosas, de hecho, no tengo árboles y estoy loca por poner una hamaca, ¿sabes lo que voy a hacerme? ¿qué? es comprar un par de drones, drones, no maca, ni hamaca, drones, y los drones hacen volar tu hamaca, como les decía, te digo, maca, 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 mira, mira cómo vuela esa hamaca perfectamente, con dos drones, claro, son drones gigantes, pero bueno, son drones, ¿o no? y cómodamente puedes salir a pasear, en la máxima, y en buscar agua, mira, no, el problema, Chris Pescar, desde tu hamaca, te lleva, quieres jugar fútbol desde tu hamaca, toma que te lleva, pero los drones son súper para ti, oye, ¿quieres hacer Uber desde tu hamaca? Toma que te lleva, ya, pero ¿cuánto cuesta un dron? ¿uno chico cuesta 50 lugas? no, uno chico cuesta como 50 lugas, uno así, ya, pero ese gigante, o sea, para tener ese dron, ¿qué te hay que trabajar en la tele? para tener ese dron, tenés que tener un pariso fiscal, como el de Maestro Salfa, si no, 10 pesos, digamos, seamos sinceros, ¿no? es verdad, oye, Salfa, ¿en qué estará el maestro? ¿en qué estará dando? Bueno, luna de miel, una mini luna de miel, obvio, se casó hoy día, oye, ok, ya, vemos la hamaca ahora, lindo invento, a lo mejor no es accesible para todo el mundo, y la gente que aún tenga que poner su hamaca a buscar árboles, porque inevitablemente hay que poner su hamaca así este verano, lo ideal sería que elijan árboles que no estén podridos, porque si no les puede pasar lo siguiente, a ver, fíjate, están los niñitos, un padre muy bueno nos pone ahí, las niñas disfrutan, la comodidad de la hamaca en medio del bosque, ¡qué rico! ¡qué rico! pero lamentablemente me caparra, uno de esos árboles está malo, ¿cómo? ¡vamos a acá! ¡ay, no! y exactamente, una pérdida importante de masa encefálica, la niña está bien, puede seguir estudiando, va al colegio, no hay probiana, pero le cayó la cabeza, pero hay un pequeño, hay una pérdida de coeficiente intelectual, sin duda de masa encefálica, pero la niña está bien, pero una cosa es que podría la cuestión, es que se caiga, otra que se les caiga en chuma, también está bien, yo hoy día tenía que pasar casi todo el tiempo de su vida, en una hamaca, así que no nos preocupemos, ¿quién? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y va a estar a la beguetón? sí, va a estar a la beguetón también de hecho, ¡ay, dame! ¡ya, ya, ya! perdónenlo, perdónenlo, estamos jugando, esto es un momento de diversión, ahora, ¿qué es lo que nunca hay que hacer con una hamaca? nunca, 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 con la hamaca, tú puedes no hacer bastantes cosas, ¿qué cosa no puedes hacer con una hamaca? ¿sobrecargarla? ¿con una hamaca? hay comportamientos que están... depende de lo que te permita una hamaca, ya, lo que no tienes que hacer... o estar parado, derecho, o empujar, no es un coluncle, ¡ay, me encanta eso! ¿cómo que no se puede hacer? claro que sí, si lo hace Pequita le voy a pasar esto, miren, ¿se fijan? no tiene tomada así, sin brazos para afirmarse, ellos no lo alcanzaban, al parque Magüía tuvieron que improvisar, ¿ok? una improvisación parque Magüía, cualquier cosa puede hacerlo, ¡ahí no! probablemente ella paró con la pera, y hoy día tiene un lindo chivo de costra, le queda muy bien, de hecho se pegó en la pera, ahora le quedó el hoyo natural en la pera, de hecho le dicen Luchito Jara, Luchito Jara, sí, para que vean, no jueguen con la hamaca, son para descansar, y si no tiene árboles, ya sabe, compro un par de drones, no habría ningún problema, son baratos, usted puede hacerlo, drones, y vamos al último Lama News, ¿cuánto tiempo me queda? es para relajarme, para hacerlo con un poco más de lentitud, un poquito más rápido, entonces ya, muy bien, vamos con el siguiente Lama News, ¿qué dice? tranquilo hombre, tranquilo, sácale una pila, sácale una pila, no más, perfecta, una, el siguiente Lama News dice, vamos con el siguiente que dice, Amor, no me acordaba, Amor, Amor, que lindo, Amor, que lindo el amor, Camila, Amila, Amor, Amila, ya no sé, Amila, Amila, Amor, es lo mismo, regalo, postula al hombre del año, postula, regalo, no tula, postula, no como de puta puta, el hombre postula ser el hombre del año, por su regalo, ah, eso es, ya, ok, no es ni tu pololo Camila, no es ni tu pololo, no es su marido, no es tu pololo, no es el pololo de nadie, que bueno cuando lo explican bien, vamos a decir, sí, sí, mi AFP me explicó, y yo entendí, esta es la historia, quiero abrir nuevamente esta sección, llamada Lama de Reportajes, donde conocemos a distintos tipos, personalidades del mundo, que hacen una pequeña contribución, y cambian la vida de otras personas, de eso trata Lama de Reportajes, hoy día conoceremos a Colin Shepard, un hombre que ahorró durante 15 años, para hacerle este regalo a su esposa, y sorprenderla en el día de su cumpleaños, con lo que ella más deseaba, conozcamos la historia de Colin acá, el Lama de Reportajes, a ver, ahí lo estamos viendo, él está grabando, este momento único, ella esperó 15 años este regalo, y él ahorró durante 15 años, para entregarle esto a su mujer, porque la ama, qué tierno, qué tierno, y ellos son afroamericanos, pero que ya basta, qué lindo, porque acá tienen ellos 30, desde los 15 se puso a ahorrar, no, 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 porque ellos llevan mucho tiempo juntos, ¿estás mintiendo? no, ellos llevan mucho tiempo juntos, se conocen en el colegio, lo que pasa es que, llevan muy poco tiempo casados, pero se conocen de toda la vida, pero ellos tienen 35 años, están en 20, mira, mira, 3, 2, 1, atento, mira este regalo, mira la reacción de ella, ella tuvo el mismo vehículo durante 15 años, por 15 años manejó un auto de mierda, con la revisión técnica de encía, con los frenos malos, problemas de los gases, etc. es que el auto no es lo importante, es el gesto, y ya viene el auto, no sea materialista Camila, por la cresta, tan materialista, le gusta el puro con ruedas nomás, ya, viste ahí está el auto, un modelo moderno, familiar, es un auto negro, pero un auto como, no, no es un auto, es como un pica, es un pica. Bueno, terminó ahí el video, ¿verdad? Ahí terminó la reacción. Que bueno, no, de verdad, ¿no tiene segunda parte? Sí, remate de mañana. Ah, ¿tiene segunda parte? Oye, pero ustedes están muy fríos hoy, Cami, ¿qué te pasa? No, lo que quería decir, como él es bien, como él, yo digo al tiro, yo tengo que hacer otro tema, después de todo esto no hago ni una wea, chabro, yo te lo hago. ¡Ni una wea! Quiero decir algo súper chico, ¿qué? Era la pregunta, no era de mala onda, era de verdad, porque como tú eres mego pesado con tus videos, mego hardcore, pero dijo amor, por lo general, ay no, no era ese mi amor, era el de al lado, y el de al lado era como frío, pensé que es... No importa, no importa. Oye, yo debo confesar... El que te quiere, te apurre. Yo debo confesar que este ha sido no, de toda la vida. ¿Cuál sueño? Que me regalen un auto, porque a mi mejor amiga, hace muchos años atrás, le hicieron esto con un baño gigante, y yo así como, ay, si me lo hicieran a mí alguna vez, pero no, no hay ninguna posibilidad. Bueno, pasa el dato, May. Ahora, vimos al hombre del año, agasajó a su mujer, May, ojalá, sé que tu marido ya ha 10 años ahorrando pastas, no tranquila, pero además tenemos la imagen del papá del año, porque también subimos al hombre del año, sacado en el 2016, tenemos también al papá del año, que no es Cristian, pasó el dato, no es May Santa María, no es Camila, tampoco es Peca. No, yo no. No, Camila y Peca son mamacitas. El papá del año, al igual que el hombre del año, quiso regalarle esta vez a su hijo, también un vehículo, pero no un auto, sino que una moto, para cuando el cumple 15. ¡Qué mal regalo! Veamos el video, veamos cómo le fue con la moto, acá está. Ahí viene el niño, viene levantándose, y sale a ver a su papá. Camila, este me huele al estilo que tú esperabas. mira, ahí está, se está acercando, mira, y acá está el regalo, no había tiempo para envolverlo, May, y una moto. Para un niño delgado, flaco, mala idea. Bueno, bueno, el niño tenía que ir al colegio, Cristian, que estudia 20 kilómetros, no hay otra forma. Me tiene que aquí regalo con elástico. Ahí su papá lo abraza, te fijáis, orgulloso de su hijo, y a su tipo grande, puede manejar un vehículo motorizado. Pero es una motonilla. Atento, atento, porque esto es lo que quiero que sea. Me voy a terminar mal otra vez. Es un scooter, en realidad. Ay, no, se va a caer. No, ¿cómo se va a caer? Le va a caer un tronco, no, 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 ¿cómo vayas a caer así? ¿Por qué no va a intercambiar? Le comento anteriormente, noticias corneta para un mundo aún más corneta. Muchas gracias. ¿Por qué estamos con cabrita? ¿Sabe por qué tenemos cabrita? ¿Por qué tenemos cabrita? Porque ya ha sado, pero el día jueves, todos los jueves hacen los estrenos cinematográficos, y este jueves tiene una película bastante especial, que se llama Estación Zombie. ¿Lo podemos hacer contigo? Sí, por favor, venga para acá. Venga, Carilita, venga, Carilita. ¿Por qué? Estoy ahí a salida. No, por favor, no hay. ¿Cómo se llama? Esta película se llama Estación Zombie, una película que se presentó en el Festival de Cine de Canes este año, y que tuvo muy buena crítica, y ha sido, me contáis tú, ¿viste lo que Daniel Olava decía en una película? Ah, sí, para hablar de Estación Zombie. Sí. Esta película fue un éxito, un éxito de taquilla todavía en Corea, una película más vista del año. 872 mil personas el primer día. Y fíjate que escuchaba a Daniel Olava el otro día, crítico de cine, y decía que a uno le pueden no gustar las películas zombie, no todo el mundo engancha con los zombies. No, pues es verdad. O te pueden no gustar las películas de terror, porque además el terror se ha visto todo. de terror. Los mismos, los mismos, los mismos sustos de siempre y todo. Entonces, pocas películas de terror se repiten, pero decía que esta película es increíble, y que él creía que esta película va a estar entre las 20 películas del año. ¡Toma! ¡De todo género! ¡Es de terror! ¿Y qué no más? ¿Sabes qué no sabría decir si es de terror? Porque yo no siento que los zombies generen lo del terror como otros personajes como Drácula o Frankenstein, pero sí siento que es una película que es completa y que más que nada se dedica a demostrar las diferencias sociales. Así como vi en The Walking Dead, que más allá de los zombies estáis viendo cómo una sociedad se comporta frente a un problema, esto tiene un poco lo mismo, pero con, por decirlo así, con las clases sociales de Corea del Sur. ¡Cómo hay, ahí te cuento esto! El director de esta película se llama Sang Ho Young. ¡Ah, fácil! Esta es su tercera película, su primera película con seres humanos, live action. Actualmente ha hecho dos películas de animación, una que se llama The Fake y otra se llama The King of Pigs. Dos películas de animación muy premiadas, con lo cual una película se espera bastante. Esta que se llama, en realidad se llama Tren a Bozán. Bozán es la ciudad... ¡Ay, no! Es la del tren. Sí. Es la segunda ciudad más grande de Corea del Sur. Y esto es un viaje que hace un padre. ¿Vamos a ver la imagen o no? ¿Quieren ver la imagen? Mira. Acá les cuento un poco la historia. Ahí va el protagonista con su hija. Él es un mal padre. Digámoslo bien, un padre como el pico. En la película es la que no va a llegar acá. Sí. Separado, este padre es un tipo muy egoísta. Mira solamente por él y se lleva muy mal con su hija con la que va viajando. Acá estamos viendo al primer infectado por el virus zombie. Al igual que en las películas de zombies no se sabe muy bien el origen y tampoco el desarrollo de la enfermedad. ¿Se está parando? Sí. Pero un detalle, generalmente los zombies... ¡Ay, no! Se te muerde. Originalmente eran producto del vudú o de maquina negra. Sí. Aquí son producto de una infección. Finalmente una enfermedad. O sea, aterrizan el tema zombie a la realidad que podría la gente... ¿Una epidemia? Claro, infectarse con algún virus raro. Como te dais cuenta, mi hermano es un viaje normal de tren y acá empezamos a ver cómo se empiezan y a poco los zombies empiezan a aparecer dentro de este tren que tienen unos 14 vagones. Ahí empiezan rápidamente a atacarlos y va un equipo de béisbol dentro. Y acá veis como rápidamente se empiezan a hacer todas las películas de zombies. ¿Es una forma de tiro? Rápidamente se transforman y son como más veloces, un poco más agresivos. Porque por lo general son lentos y estos son muy rápidos. Sí, son súper rápidos. De hecho, acá está como el tiro del cuerpo un poco a esta película de zombies que ha tenido bastante éxito como decía Cristian, no solamente en Corea del Sur, sino que también en muchas partes del mundo. ¡Ay, no! ¡Que ha traído la película! ¡Ojo con el maquillaje! Está muy bien logrado. Si te fijáis... ¡No, lo pasaste! Pero en un detalle, en la película el tren va de día. Ajá. ¿Cachai? Que es un detalle no menor que más adelante te voy a dar cuenta porque ahí salva a su hija, la hija está en el baño, él se da cuenta que lo iban persiguiendo a los zombies, está en otro vagón, va escapando. ¡Ay! En el camino se van transformando poco a poco los integrantes de este tren y él trata de salvar a su hija. Acá de poco te voy a dar cuenta del egoísmo que tiene este personaje. Porque acá a este otro que es también el protagonista lo deja fuera del vagón donde van todavía los que no están infectados con este virus. ¿Te fijáis? Mira, ahí se están transformando. ¡Ay! ¿Y cómo se doblan así? Ellos son humanos que no están enfermos y los deja afuera. ¡Oh! ¿Cachai? Eso te demuestra que es un tipo egoísta, preocupado de sí mismo. ¡Fuerzo! Poco a poco la personalidad de este personaje, ¿viste? Y ahí los deja entrar porque la hija le dijo, en el fondo de la hija le está haciendo este juego que hay que ser tan personalista, tan egoísta. O sea, la hija enseñándole al padre. ¿Es que los zombies no pueden abrir la puerta? No. No tienen esa capacidad, no saben cómo abrirla. O sea, igual mantienen cierta bajeza. ¿Por qué tapar la ventana si los zombies no te ven, no te atacan? ¿En serio? Ah, qué buena. ¿Tienen nuevo? Lo que pasa es que tú le puedes dar distintas cosas a los zombies. Sí. Hay películas como Zombieland que te proponen que los zombies son muy rápidos y que son... que tienes que tener buen cardio para escapar de ellos. Acá te proponen que tapando la luz o que tapando... que si no te vean, no te van a atacar. Pero acá, mirá. Acá queda la caga. Esta es la típica, weón, bajemos la siguiente estación, ya pasó la weá y queda la caga, weón. Se supone que al proyecto han avisado que iban a haber una ciudad en cuarentena porque la enfermedad que se empieza a expandir. Y acá empieza a quedar lo que es realmente la caga. Es imposible escapar. Los zombies están locos y va a buscar su hija que la había dejado en un momento en busca de poder más allá. Mira, no va a pasar. No, por favor, arranca. Toma. Mira. Aparece el tipo que es... Que casi mata. Y ahí le da una lección de que después no le puede seguir siendo ese personaje egoísta que ha sido siempre. O sea, mirá. Es una película que no para. La velocidad y en fin es tremendo. Adrenalínico total. Oye, qué buena la mía. No voy a poner todas las cabritas. ¡Jógasela! Las cabritas para todo. Oye, dama, es que me está ayudando en el gusto porque en nada no me gusta más. Insisto, como dijo que estas son las buenas de las grandes películas del año. Ojo que las películas de zombies no siempre... ¿Qué le dijo? No te descansé de escucharle el coreano pero te lo podría traducir. Pero acá me dio la impresión que es lo que tú decías al principio, que habla un poco de las cartas sociales porque al estar dentro de un tren hay distintas clases sociales. Y estáis dando cuenta además, te vas dando cuenta de que los mismos tipos van cerrando el vagón y van impediendo que los otros se acerquen porque piensan que están infectados. Esto tiene mucho de clasismo. Es una película muy buena para nuestro país. Claro, según como te ven en el fondo te van abriendo... Acá ya se empiezan a dar con tutti. Ya no se pasa como Chuck Norris. Oye, ¿cómo se matan estos hombres? ¡Ay, yo preguntaré! Lo que pasa es que tenéis que atacarlos y desnucarlos generalmente. Lo básico acá es que ellos tienen el tren que tiene 14 vagones tienen que avanzar para llegar al vagón donde están todos los humanos para poder evitar el ataque de los zombies que cada vez es más difícil hacerlo. Perfecto. O sea, no hay que destruirle el cerebro como en The Walking Dead. Ahora, digame una cosa, yo visto al maestro al maestro se alpate así como los zombies de esta película. ¡No! Te apuesto que este minuto está así. Te lo apuesto, la zombie. Ahí se encontró con sus compañeros de equipo. Sí, y ahí está la compañera. Te pica ahí aparece el bat de repente como lucido en The Walking Dead que al fondo es un pequeño guiño. ¿Qué pasa acá? Mira, mira, mira. Se fue la luz. Se va la luz. Mira. No los ve. No, no. Ellos se calman, sin luz se calman. No pueden ver a los humanos, no los pueden atacar. Mira, fíjate, están ahí con ellos y se comportan completamente distinto. O sea, tenemos que guardar sin luz. ¿Cachai? Mira, no los atacan, no hay luz. Ellos pueden transitar sin ningún problema, pero vuelve la luz. ¡Concha, la luz! Y ahí como van todas. Nada más quiero verla ahora. No, están los cines. Ya puedes ir a ver los cines cuando quieras. Ay, yo la voy a ir a ver, me encantó. No estamos en los cines. ¡Ya! Mira, fíjate, lo vuelvo a esta película porque el cine no es solamente la acción, son las diferencias valóricas y principalmente las diferencias sociales que se muestran de la sociedad coreana de Corea del Sur. ¿Te fijáis? Ahí como está cerrando para que los otros no puedan pasar. O sea, los mismos que no están infectados están dejando fuera a otros. Exacto, mira, acá se ve el egoísmo puro. A la niña tienen que tapar la boca para que no les digan ¡Hueván, pasen! Pero estos eran los que los estaban salvando. Exacto, y ahí no mordió. ¡No mordió! ¡Mordió! Mordió. Y acá, se dan cuenta de lo que van a salvar y se dan cuenta que si no avanzan no van a poder llegar nunca al otro lado del tren. Ay, ay. Cuando lo muerde él entiende que va a sufrir lo mismo le pide esa su esposa dice igual mi esposa está embarazada llévala, cuídala. Yo me arriesgo y doy mi vida por ustedes. ¿Cachai? Mira, ahí dice como vean mi amor, ándate con él. No te preocupes, yo voy a hacer esto va por usted y por mi futuro hijo. ¡Voy, para afuera! Están los zombies que a la cagada. Ella va con el mal van escatando y poco a poco te da en cuenta que esto más que una película de acción o de zombies conlleva también un gran drama humano. Mar y de valores llegando un poco al final de la historia para no caer en lo que ha hecho históricamente el guatón salpate. No hay otra forma de decirlo. No les quiero decir muchachos, vayan al cine. No hay spoiler y de verdad es una de las grandes películas de este año. Si nos gustan los zombies también anda a verla porque es un buen panorama esto es Estación Zombie en todos los cines. Disfrútenla. ¡Me encantó! ¡Mire qué bonito! ¡Qué bonito eso! ¿Qué está? Mira. Mira, y ahí ellos están en el otro lado del vagón escondidos esperando a que pase toda la apocalipsis. Lo detenido que tiene al final y para resumir un poco lo de la película es que estáis viendo realmente a dónde va la humanidad. Cuando hay mañana hay problemas, guerra o lo que sea ¿cómo reacciona la gente? ¿Y cómo reacciona a los hombres? Ya estamos de regreso y Peca Parra hoy va a hablar de algo que a los hombres particularmente a algunas mujeres también, ojo. Debo decir que no tan solo a los hombres chicos, pero es porque yo soy debo contarles no sé si ustedes lo saben yo soy fanática de la Fórmula 1. Me encanta, la veo. Me encantan los 3, los 6 segundos que se van a cambiar las ruedas, cambiar todos los repuestos que se rompen a ese. Soy fanática de Checo Pérez. Ahí me la dejo que es un piloto mexicano. Buenísimo. Ahí salió el nombre de mi hijo. Checo Pérez. También, para que veáis. Bueno, y las mujeres también nos gustan los autos. Y sobre todo si el auto está enchulado o si el auto es rápido. Está tuñado. ¿Te gusta el auto? Estos dos que están aquí que yo me iba a asustar. Igual se escucha un poco. No, ahí está sentado yo. Ahí está sentado yo. Ahí está sentado yo. O sea, venga, vamos a decir que eres una chica tuerca. Sí, pero... Sí, soy tuerca, soy tuerca, pero mi auto no lo cuido tanto. Toma. Cacerrero, cuchillo, palo. Cacerrero, cuchillo, palo, es verdad. Bueno, pero hoy día yo les traigo los autos más rápidos que existen en este momento. ¿Quieren conocerlos? El primero es de una fábrica sueca, se llama Koinsen Aguera, no sé si lo conocen. Este auto puede llegar, ofrece 1.044 caballos de fuerza alcanzando una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, el parte te lo encargo. 420, 420 kilómetros por hora. El de calle tiene 100 caballos, 110, 90. Este tiene 1.044. No, yo me mato en uno de estos. Me mato. Está mirando la puerta y si se bajaba acá y me de él. No me equivoqué. También. Por el guaso. Por el guaso y la congala. Te voy a decir que solamente ellos pueden comprar estos autos. ¿Cuánto vale este? Después te voy a dar los precios. Un momento. Este es un auto que tiene un cambio medio de 7 velocidades y puede llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,9 segundos. De 0 a 100. ¿Cuánto nos demoramos nosotros en llegar a 100 kilómetros por hora? Nos demoramos, Esto se demora 2,9 segundos en alcanzar de 0 a 100 kilómetros por hora. Tiene... Para llegar a los 200 kilómetros por hora más o menos necesitáis 7,9 segundos. Casi 8 segundos para llegar a los 200. Un auto normalito llega a los 100 en 14, 13 segundos. O sea, está ideal para escapar de los zombies de la mano. Muy bien. De los zombies de los carayos de Chile. ¡Ay, no, no, no! ¡Y yo no lo dije! Igual aquí hay tantos eventos en las calles que es un... Imposible. No, te lo echas al tiro con un... Un motoro y listo. Aparte que estos autos por lo general son súper, súper, súper bajos. Y súper, súper, súper caros. ¿Y saben por qué? Momento. ¿Y saben por qué son tan bajitos? ¿Por qué? Porque alcanzan una velocidad tan rápido que tiene que pegarse al suelo para que no salga volando. Muy bien. Y por eso también le ponen alerones a los autos. Cuando corren mucho, cuando son muy rápidos, también eso te ayuda a mantenerte pegado al suelo. Ahora es bajito pero es atractivo. Sí, es lento. Pero no acto para mujeres. Es lo más incómodo que hay para las mujeres porque entre los tacos que la baja... A mí me cargan si lo manejas tú. ¿Cuánto vale? Fijo que lo raya ahí abajo. Este auto vale 1,2 millones de dólares. Eso aproximadamente son 815 millones de pesos. Lo vi en Chile, autos como en 600 y tanto. Hay que cotizar bien, hay que cotizar bien. Les paso el dato. Yo me pregunto... Yo me pregunto ¿Quién de este panel podría comprarse ese auto? Ah, no, nadie. Además, las cosas pagadas de patentes, 25 millones de pesos de patentes. Por lo largo. Y para seis meses. Permiso, circulación. Yo creo que esto lo puedes tener cuando te sobra la plata porque yo no pondría ni en pedo, vaya, ni siquiera un tercio de lo que cuesta ese auto en un auto. Porque conozco personas, fíjate, que compran autos últimos modelos pero están endeudados, no están como en su propia casa, en su realidad esto, para que te encuentras y termine la sobre. Como que hay que ser narcotraficante para poder saber esas cosas. Yo conozco personas que se han comprado este tipo de auto y arriendan. No se compran casa pero sí auto. Pero arriendamos la nada. Vamos a decir que estamos... Bueno, en cuarto lugar está el Bugatti Beiron Supersport. ¿Esta que tiene Ronaldo? Este auto... Ah, ¿sí? ¿En serio? Mario Beiron, sí. Este auto es del año 2010 y les voy a contar que tiene un motor de mil caballos de fuerza. ¿Mil no más? Mil no más. Mil caballos de fuerza y alcanza de una manera controlada, de una manera controlada, ojo con esa palabra, 431 kilómetros por hora. Mira, querido. ¿Por qué digo de una manera controlada? Porque estos autos los venden con un seguro de velocidad. Caché, que tú no puedes pasar esa velocidad. No, corta el auto, no ando más. Pero, si pones un poquito más de plata, te cortan esa seguridad y te dejan que el auto ande un poco más rápido. 431 kilómetros por hora. Es como que agrandan como por 300. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué, cierto? Eso se llama de una manera, cuando te venden esos autos con una velocidad de manera controlada, es porque tiene ese seguro. Chico, y tú decís que este lo tiene Cristiano Ronaldo. Sí. Pero seguro se los pasan como muchos otros futbolistas chilenos que les dan por canje. ¿Cuántos son marcas de este calibre? No, por lo general no. Aparte, si tú y veces Cristiano lo quiere va a pasar a buscar a sus amiguitos en la noche, bocinita. Bien. Ya lo contó. No, y esto debe ser como series determinadas porque... Sí, por supuesto. Sí, qué buen punto, mate. Es que mi marido me hace ver programas de auto. Es que yo... Algo. Entonces, ¿te hace ver la Fórmula 1 los domingos? No, los domingos. Domingo me despierto y eso es lo que es un puesto. Sí, maravilloso. En tercer lugar tengo a Genesis Venom GT del 2010 también. El Venom GT, este auto es de una marca americana pero lo que tiene esta marca es que sus autos no parten de cero. Empiezan a armar este auto. Están hechos de distintos autos. Por ejemplo, este que estamos viendo es una mezcla que tiene parte de un Lotus y tiene parte de un motor modificado de Chevrolet de 1451 caballos de fuerza. Es como un auto exclusivo. 1451 caballos de fuerza. Tiene una caja de seis velocidades. Y con este motor este auto puede alcanzar de cero a cien kilómetros por hora. ¿Saben cuánto? ¿Cuánto? En 2,4 segundos. De cero a cien. Creo que este lo vi en el rastro bien barato, Peca. Creo que este lo vi en el rastro bien barato. Sí, claro. Tanto, Peca. Sí, claro. El anterior me encantaba pero este... Este es hermoso. No, pero me queda el último. Pero antes les voy a contar cuánto cuesta pero el chico tiene un... Oye, ¿quieren saber cuánto costaba el último auto que les mostré? Sí, por favor. 1,4 millones de dólares. Eso es aproximadamente 951 millones de pesos. ¿Vos le preguntás a las mujeres? Bueno, un último dato. Un último dato. Es que me... Es que como que me encabrito con esta cuestión. Me encabrito. Me encabrito. Este modelo solamente se hace en 10 por años. ¿Viste? 10 de estos por años. Ah, ultra exclusivo. Es súper exclusivo. Por eso vale lo que vale. 951 millones de pesos. Oigan, ¿encuentran sexo los autos deportivos de este estilo, Cami? ¿O no les pasa nada? Que se me... O sea, los encuentro súper atractivos. Si lo veo me quedaría pegada igual, caché como todo. Como una guacita pero a mí me gustan los autos más grandes por lo general. Pero la pregunta tú se la hice mal. ¿Es más atractivo un hombre que ando en un auto de estos? No. No, pues para nada. ¿Hay mujeres que así? Para mí no. De hecho en YouTube hay muchos experimentos sociales. He visto uno en particular así como de un mal aspecto y el otro como que maneja bien digamos un buen auto. Pero además... Yo debo reconocer que estos autos a mí me parecen demasiado atractivos pero porque a mí me gusta el auto no el tipo que lo maneja. Porque además la gran mayoría de las veces cuando tú ves un auto así tan lindo tan lujoso tan caro que mirás hacia adentro no suelen ser chicos jóvenes guapos y estupendos. Porque estos autos son los que se compran ya aquellos que ya han trabajado mucho que han tenido mucha suerte en la vida que han ganado mucha plata y ya están en una edad que se pueden dar el lujo de destinar esta plata para aquellos. O un hijito de papá de esos. No creo que hayan hijos de papá con estos autos. Deportistas, zapatillas blancas, mucho gel, mucho tatuaje. Bueno, claro. También. En segundo lugar tengo otro auto de la misma marca sueca que se llama Koin Sen One. Este auto se hicieron con solamente seis unidades y ya están vendidas. ¡Odio! ¡Odio! Este motor alcanza 1.360 caballos de fuerza. 1.360 caballos de fuerza. Es el único modelo que se supone no tener una velocidad máxima. Pues tiene una potencia limitada por sus neumáticos. Los neumáticos son los que lo frenan. Lo tienden a frenar. Acelera de cero a 100 kilómetros por hora en solo tres segundos. De cero a 100 kilómetros por hora en solo tres segundos. Y para pasar a los 300 kilómetros por hora necesitas 11,9 segundos. ¡Nada! ¡Nada! Es como... Y listo. ¡Nada! ¡Ay, lo menos! ¡Nada! Sí, muy poco. nos gustan mucho porque siento que para tener unos autos hay que manejar con casco. Es como de carrera. No es como de andar en la calle normal, casi en polera, ¿sabes? Es como practicar. Ya estoy jugando de algo. Nosotros en ciertos lugares están bien. Es como un carting. ¿Quieren saber cuánto vale? ¿Cuánto costar uno de esos seis? Yo creo que este no tiene precio. Sí, tiene. Yo creo que es tanta plata que no se puede decir el número. Es como la teletón. ¿Quieren saber cuánto vale? 864 millones de pesos. ¡Ah, pero no! La anterior era más caro. Pero que estéis los parámetros ya como que... ¡Ay, no era tanto! No, no era tanto, un poquito más barato. Sí, pero... Anda a gastar 860 millones de pesos en un auto. Yo no puedo comprarme así con el departamento para comprarme este auto. ¿Estos autos tienen que ver con el tamaño? ¿Con el tamaño de qué? Porque siempre se escucha o se dice que el auto chico, el señor auto muy grande, responde que auto grande, auto chico. Dime lo que tienes y te veré lo que careces. Exactamente. Entonces, aplica con el auto deportivo que el auto se entiende por los tamaños, pero con la velocidad, Le punto a las mujeres. No sé, no sé. Son como las que pelan estas cosas malas. No sé qué tanto puede... No sé qué tan cierto puede ser eso. Debo decir que yo tuve un pololo que su papá era corredor de autos y él tenía un auto muy parecido a este, muy bonito y no era cierta tu teoría. No, no, yo estoy preguntándole a usted. No, pero yo escuché una vez a un... a una persona ya más adulta decir que cuando los hombres entraban en la crisis de los 50, que sería la que antes era la crisis de los 40... Se paraban. Claro, en la crisis de los 50, se paraban y van por uno de estos. ¿De más? ¿Por qué no? Ante la tonta camioneta... De repente yo escuchaba y dicen, oye, o me compro el auto o un amante. Elige. Porque al final los hombres mayores lo ocupan para lo mismo se lo decía el papá a un amigo a esas cosas. ¿En serio? Se decía, a mí me voy a la hija o me gasto a otra tableta en este auto o amante. Yo creo que me fue el auto. Yo he escuchado el cambio, el cambio de la de 40 por dos de 20. ¿Y por qué no te la gastáis en mí? Me vuelvo la mejor de las amantes. ¿Qué me decís? Oye, voy al número uno que este auto sí que se pasó para mí es uno de mis favoritos. Este no era el número uno. No, este era el número dos. Pero el número uno es el Bugatti de la marca francesa. ¿Bugatti cuánto? Qué lindo. Cheron. Este es el Bugatti Cheron. Solo se harán 500 unidades. Se harán 500 unidades porque este auto fue presentado en el salón del automóvil de Ginebra este año, el 2016, como el auto de Batman. Es un auto precioso, hermoso, encuentro que se puede hacer el amor sobre el capó, sobre el... Se puede hacer el amor completo ahí. Y color. Ese le gustó más de Camilitas. ¿Ah? Oye, oye, pero este auto solamente lo va a poder comprar el cliente medio de Bugatti. Cuando digo el cliente medio de Bugatti es ese cliente que tiene 64 autos, un yate, tres helicópteros. Dios mío, esa persona tendrá derecho a comprarse uno de estos modelitos. ¿Sabes? Ahora se van... Son 500 modelos, son 500 autos que se van a hacer y ya están vendidos 200. ¿Tú sabes dónde se van la mayoría de estos autos? Aparte de los Emiratos ahora y todo. ¿Japón? Sí, hay harto billete. Oye, hay un video circulando en las redes de una fiesta que se hizo en Japón del altar al Kuni, ¿eh? Y los autos que hay son así como para los que les gustan los autos. Es una cosa que quiero para baviar. En Indonesia vi como dos autos, una carrera de auto en Fuente en Indonesia y dos autos que yo creo que eran lo más parecido a lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían dos tipos de compra de este auto? Tú lo puedes comprar con la velocidad frenada, o sea, que llega hasta cierto tope, limitada, o lo puedes comprar ya con el seguro fuera y ahí sale otro precio. ¿Saben cuánto vale? ¿Cuánto? 1.728 millones de pesos. Ni siquiera podemos imaginar cuántos de esas caras. 1.728 millones de pesos y el motor tiene un motor de 1.500 caballos de fuerza. Igual, ojo, insisto a la gente en su casa, vea bien, reíse los clasificados, de repente, no pido esto, a menos de precio, hay que estar atento de repente al mercado. O sea, están rematando. Sí, después andan botados en Dubái estos autos o los forran con oro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, me gustó, gracias, un aplauso para la TECA. Oigan, les pregunto si que te quieren birra. Sí, claro, los insaciables come todo lo que puedas en su tenedor libre de pizzas a la piedra por un precio fijo y si reservas por la web en promoción quiero birra, te regalamos un exquisito 8 de litro. Así que, ahí está, los insaciables restauran un aplauso para los insaciables. Oye, estás muy, muy bien vestido esta noche de viernes. ¿Quién te viste? Bersani, Bersani, como siempre. Bersani, ahí está, ropa de hombre estilo italiano en el Montpaseo de Santa Filomena, ahí está el teléfono. Bersani, gracias a Bersani, qué bonito. Qué linda esa nariz. Esta camisa está muy bonita, la chica está muy bonita, el detalle está muy bonito. Y a propósito, que estamos agradeciendo. claro. Sí, yo quiero agradecer, mire, por favor, qué belleza estos zapatos, la nueva colección de bata para todas las chiquillas para la fiesta. Abajo, señor director, que tengan más un lindo, gracias. Para todas aquellas chiquillas que andan buscando zapatos para estas fiestas de fin de año. Y cómodo. Graduación, comodísimo. Y buen regalo para Navidad. Bellos. Así que quería pasarles el dato, chicas. Bien, les quiero contar lo siguiente, pongan atención, porque en el año 2015 en Teletón se realizaron 710.189 atenciones médico-terapéuticas en nuestros pacientes. Este año estamos invitados a reunirnos familiarmente en torno a esta gran causa que nos une y saca lo mejor de nosotros. Teletón, 2 y 3 de diciembre, el abrazo de Chile, faltan solo 6 días para la fiesta. ¡Poquitos! 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 Ya, muchachos, ¿nos vamos? No. Sí, nos vamos. ¿Así? Así. Así no vamos. Así es tranquilo, cuídense. Esta noche, les voy a contar, ahí está, porque vamos a ver las 5 peores secuelas a Robocop, el exor... el Robocop 3, el exorcista 2, Batman y Robin, Robocop 5, Superman 4 y todo eso. Están míticos. Además, el clásico del cine erótico, Pervertido 5. Ahí está. Es un pene peca. Un pene. Es un pene que persigue mujer. Es un pene travieso. Y en las trescientas películas que hay que ver antes de morir, Blade Runner, la tremenda película de Arroyo de Soto. Obra maestra. ¿Y todo esto? ¿Cuándo? Esta noche, en Expediente. Ok. Nos tenemos que ir antes que nos saludar a nuestros amigos de Orangutan Sushi que están ubicados en el paradero 22 y medio de la avenida La Floría, especialistas en Sandoz, champantitas, sushi, empanadas. Visita www.orangutanresto.cl Camila, muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Lama, te cal. Vamos. Buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Chau. 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 Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle...